Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, día martes, estamos con una lluvia torrencial en Santiago, ya, harto frío, harto, llegaron, yo tengo otros alumnos también, aparte de ustedes, presenciales, ¿cierto? Llegaron harto alumnos mojados, ahí, pero haciendo el esfuerzo, ¿cierto?, de cumplir con las obligaciones de cada uno, ¿ya? Entonces, le voy a mandar primero que todo un saludo a el señor Bastián Ovalle, Bastián Ovalle, un saludo para ti. Cuéntame si es tu primera clase que te conectas o si te has conectado a más clases, si has visto alguna grabación. Cuéntame también si es que ya tienes hora para tu examen municipal, ¿ya? Así que te leo, te escucho, Bastián Ovalle. Recuerda que te puedes comunicar, ¿cierto?, a través de la sección de preguntas, ya, que se encuentra en el Zoom, ya, sección de preguntas, o también puedes tener una letra Q y una A, ya, Q and A, ya, también puede ser, ¿cierto?, si es que tu configuración está en inglés, ya, ahí puedes escribir todo lo que necesites, preguntarme, opinar, contar un chiste, una historia, contarme dónde eres, etc., ¿ya? Entonces, vamos a seguir hoy día analizando el tema 2, que lo empezamos a ver ayer, que habla del funcionamiento de la motocicleta, cómo funcionan los distintos sistemas de una motocicleta, ya, empezamos ayer, continuamos ahora. Ya, el día de ayer terminamos viendo el sistema eléctrico, dice, ahí me habló mi amigo, ¿cierto?, Bastián. Hola, buenas tardes, dice, esta es mi primera clase por medio de Zoom, llevo un tiempo estudiando y todo, mi prueba es el día de mañana, saludos, perfecto, Bastián, ya, espero que hayas realizado muchos testes, recuerda que los testes es lo que más va a ayudar a aprobar el examen teórico, ya, los testes es lo que más va a ayudar a aprobar el examen teórico, ya, es muy importante. Dice, entonces, o ten consideración, ¿cierto?, de eso. Hablando del sistema eléctrico, ¿cierto?, dice que la batería, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y, por lo tanto, peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan más tensión. Esto ya lo hablamos el día de ayer. Sin embargo, lo estamos recordando porque fue el último tema, ¿cierto?, que vimos el día de ayer antes de terminar la clase. En este caso, ¿cierto?, la batería, recuerden que tiene un tiempo de vida útil. Funciona bien por cierto periodo de tiempo. Después empieza a presentar problemas, ya, por lo menos, en un uso normal. Obviamente puede haber el caso de que una batería falla antes del tiempo, pero lo común y corriente es que una batería dure más o menos entre dos y tres años de uso, ¿ya? Ojo que las baterías normalmente empiezan a fallar de forma más marcada cuando tienen descargas profundas, cuando están expuestas, ¿cierto?, a que se está consumiendo mucho la batería sin que la estemos recargando, regenerando por medio, ¿cierto?, del alternador, en el caso de los autos, o del magneto, en el caso de las motos, ¿ya?, o del estator, en el caso de las motos. Dice, la energía, no, eso ya lo leí, perdón. Y lo otro es los fusibles, eso es lo que sí quería hablarles, ¿ya? Recuerden que los fusibles protegen al sistema eléctrico. Nunca deben cambiar el número del fusible, porque el número habla de la capacidad que va a proteger ese fusible. Si usted cambia el fusible de 10 amperes a 20 amperes, lo que está haciendo es dejar ese circuito sin protección. A veces, cuando cambiamos un fusible, este se vuelve a quemar de forma inmediata. Eso significa que la falla está inserta en el sistema, ¿ya? Eso significa que la falla está inserta en el sistema. Además, ¿cierto?, debemos entender que un fusible, además debemos entender que un fusible no puede ser reparado tampoco, ¿ya? Si el fusible se quema, necesariamente necesitamos reemplazarlo por uno nuevo. ¿Por qué digo que no se puede reparar? Porque hay gente que dice, ah, no, ponle un pelito de cobre y ponlo y va a funcionar. El pelo de cobre puede resistir más que el propio fusible. Pero la idea es que el fusible siempre resista lo que tiene que resistir, no más, no menos. Porque si yo le pongo más resistencia en mi fusible, lo único que estoy logrando es dejar sin protección al sistema nuevamente. Porque se va a quemar todo lo demás, menos el fusible. Y la idea es que si algo pasa, si hay un desperfecto que hace que se eleve la temperatura del circuito, sea el fusible el que se funda antes de que los cables sufran daños, ¿ya? Para eso son nuestros amigos fusibles, para proteger los sistemas eléctricos. Recuerden que hay fallas que son permanentes y hay fallas que son esporádicas, ¿cierto? Puede ser que un cable negativo y uno positivo se rozaron, quemaron el fusible y quedaron pegados. Al quedar pegados, ¿qué va a pasar? Va a pasar que estos dos cables van a seguir generando la falla cada vez que yo pongo un fusible nuevo. Ahí, en ese caso, tengo que llevar la moto a una persona que pueda arreglar este problema. Buscar dónde está ese cortocircuito, repararlo y luego volver a poner el fusible que corresponde. Corresponde. Nunca, en ningún caso, debo cambiar, ¿cierto? Por un fusible más grande. Lo digo hasta el cansancio porque es un error muy típico y es una causa por la que se queman circuitos eléctricos, por la que se queman vehículos enteros inclusivos. Denme un segundo, por favor. Gracias. 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 Ya, disculpen. Ahora sí. Entonces, recuerden que los fusibles jamás se deben cambiar de capacidad. Eso es la máxima de, ¿ya? A veces se me va a quemar el fusible, lo voy a reemplazar y se va a corregir la falla y no va a aparecer nunca más, ¿ya? En ese caso es porque este cortocircuito del que yo le estaba hablando hizo esto. Se tocó, quemó el fusible, pero después se separó, ¿ya? Por lo tanto, me quemó el fusible, pero la falla no quedó en el sistema. Cuando pongo el fusible nuevo, se repara todo el asunto. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando voy en la moto, paso por un hoyo, la moto se sacude mucho y los cables se mueven para todos lados, ¿cierto? Ahí puede ser que dos cables que no tienen que hacer contacto, hagan contacto entre sí y causen este problemito, ¿ya? Después, en el cuadro azul, los cuadros azules son muy importantes porque muchas veces salen preguntas relacionadas a la información que aparece en los cuadros azules en los testes, ¿ya? Dice, importante, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Dice, aquí, que para poner en movimiento la moto, el motor de la moto, para el primer giro del motor, ¿cierto? Antes de que pueda girar por sí solo, tengo dos formas. Una, un botón, que es como se hace en la mayoría de los casos en la actualidad, y otro, un pedal, ahí sí, un pedal, y yo voy a tocar, aplastar, va a generar el giro y va a hacer que el vehículo parta, va a hacer que el vehículo encienda, ¿ya? Ahora puedo tener una, la otra, o inclusive las dos, pero en la actualidad lo que más predomina es el botón de arranque, ¿cierto?, que incluye un motor de partida en nuestra moto. Antiguamente, los motores de partida se veían muy poco. Ahora, entre más chico el motor, en algunos casos no voy a tener un motor de partida y sobre todo voy a tener un sistema que me va a permitir, de forma mecánica, hacer girar las primeras veces al motor. Ya, por ejemplo, el pedal que les digo yo, o por ejemplo una cuerda, en el caso de las motos chiquititas que usan los niños, traen una cuerda, ¿cierto?, que uno tira y el motor empieza a funcionar, que también pasa en algunos motores de bote, ¿cierto?, en algunos motores de generadores, etc., ¿ya? Después vamos a hablar del sistema de combustible. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. Para empezar, los sistemas de combustible principalmente son, ¿ya?, para empezar, los sistemas de combustible principalmente son dos tipos. El que usa carburador, que es el más antiguo, y el que usa inyección electrónica, que es el más nuevo, ¿ya? En ambos sistemas voy a tener un estanque de combustible, voy a tener conductos, voy a tener filtro, voy a tener un filtro de combustible, voy a tener un filtro de aire, ¿ya? Pero, en los que tengo carburador, voy a agregarle a todo esto un carburador y una llave de paso siempre, ¿cierto?, o al menos la inmensa mayoría de las veces. Y en los que son con inyección, lo mismo que dije al principio, pero en vez del carburador, voy a tener un sistema de inyector que va a ser comandado por una EQ, ¿cierto?, y además voy a tener una bomba eléctrica de combustible que me va a estar matando presión de combustible al inyector y la EQ, el computador de la moto, va a ir diciendo cuándo inyectar y cuánto inyectar en cada momento. Ya son parecidos, pero no son iguales. Entonces, lo antiguo es el carburador y lo moderno es la inyección electrónica, ¿ya? Existen, dicen que acá los motores más modernos dicen que pueden tener inyección directa. Ya la inyección directa es una variación de la inyección electrónica. La inyección directa se trata de realizar la inyección directamente en la cámara de combustión. Otras formas de inyección electrónica inyectan el combustible, pero fuera de la cámara de combustión, en las mangas de admisión, ¿cierto?, entre más directa sea la inyección, más eficiente va a ser el motor, ¿ya? Recuerden que el carburador hace la función de mezclar unas gotas de combustible con el aire que va entrando o va pasando por dentro de él, ¿ya? En el carburador, el combustible podríamos decir que se arrastra por un flujo de aire y en la inyección electrónica el combustible se tira a presión en una corriente de aire, ¿cierto? Pero no depende de la inyección, no depende de cuánto aire vaya pasando. Por lo tanto, la gracia que tiene la inyección electrónica es que puede decidir si darle más combustible a la mezcla o menos combustible a la mezcla, dependiendo de varios factores. Otra cosa importante es que al permitir esta dosificación el vehículo sí o sí va a contaminar menos, ¿ya? Así que es una de las cosas más importantes del vehículo, ¿ya? De la inyección electrónica en este caso, que sí o sí va a contaminar mucho menos que un carburador y además, no sé si alguno de ustedes se acuerda, pero las inyecciones electrónicas, ¿cierto? Van a, las inyecciones electrónicas van a servir también para que los vehículos no se apunen, ¿ya? No sé si saben ustedes lo que va a apunar, pero antiguamente, cuando había solo carburador y no inyección electrónica, los vehículos daban el problema, por ejemplo, que cuando uno iba a cruzar la cordillera para Argentina, por razón de altura, de que el vehículo va andando muy alto, ¿ya? Tenían problemas, ¿cierto? Con la mezcla de combustible, ¿ya? ¿Por qué? Porque dosificaban solo con respecto a... Dosificaban solo con respecto a... Con respecto al aire que iba pasando, ¿ya? Y no tomaban en consideración si uno estaba acelerando más, acelerando menos, no tomaban en consideración, por ejemplo, si había más presión atmosférica, menos presión atmosférica, sino que, dependiendo del aire solamente que iba pasando, se iba administrando una cantidad X de combustible. En la actualidad, yo puedo decir, tengo poco aire, necesito en este momento acelerar más, así que, independiente de que tengo poco aire, voy a poder meterle más combustible, un poquito la fuerza, y con eso voy a equiparar un poquito las potencias, y voy a... me va a permitir llegar con mejor performance, digamos, con más facilidad, a más lugares, ¿ya? Súper importante, queridos amigos. Súper importante, dice. Cuando vea humo visible en su motocicleta, es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Entonces, aquí tenemos dos temas separados en este cuadrito azul, que ustedes ya saben que es muy importante. En la parte, en la primera parte, dice que cuando vea humo visible, ¿cierto? En su motocicleta, es porque existe una mala combustión en el sistema. ¿Qué significa eso? Las motocicletas, en la actualidad, no deberían producir ningún tipo de humo por el escape. Cuando, entre comillas, humean, cuando recién la ha hecho andar en la mañana y hace frío, ahí a veces humean un poquito, de forma normal. Pero, ¿por qué? Porque dentro del escape se está condensando agua, ya, del ambiente, la humedad del ambiente, etc. Y cuando lo ha hecho andar, esa agua empieza a calentarse, ¿cierto? A hervir y sale en forma como de humo por el escape. Pero, eso no es humo, eso es vapor. ¿Cómo diferencio el humo del vapor? Porque el humo permanece en el ambiente, es como que es más pesado y se demora más en disipar. Cuando hablo de... Cuando hablo de... de vapor, el vapor sale, se ve en la salida del escape, pero, un metro más atrás, ya no se ve, no se siente y no se ve que se está acumulando, ¿ya? Los dos pueden tener un color blanco, ¿ya? Sea humo o sea... Sea humo o sea vapor, pero normalmente el vapor es más blanco que el humo, ¿ya? Y los colores de los humos normalmente van entre negro y azul. Si el color del humo es azul, entonces significa que estamos por alguna razón quemando aceite, ¿ya? Si el humo es negro, significa que por alguna razón estamos quemando mal el combustible, estamos gestionando mal nuestro combustible, ¿ya? Entonces, es importante entender esas diferencias, porque entendiendo esas diferencias, podríamos llegar nosotros a... Podríamos llegar nosotros a... A determinar qué es lo que está fallando en la moto solo por la observación de los humos que tiene. Seguimos un poquito más abajo... Ah, no, me falta una parte de aquí. Ah, la llave de paso, esa parte me falta. La llave de paso puede estar tanto en motos de inyección como carburadas, pero principalmente y la mayoría de las veces vamos a estar hablando de motos carburadas, ¿ya? Estas motos carburadas van a tener una llave de paso que va a tener tres posiciones. Esas tres posiciones, la primera va a ser ON, la segunda va a ser OFF, y la tercera va a ser ON, OFF, y la tercera va a ser RESERVE, ¿ya? Normalmente la reserva está en medio, pero da lo mismo, son tres posiciones. En la posición ON, el combustible va a pasar desde el estanque hacia el... Va a pasar desde el estanque hacia el carburador, ¿ya? En la posición OFF, el combustible no va a pasar desde el estanque al carburador, va a estar bloqueado el paso. Y en la posición de reserva, va a pasar la última reserva de combustible, que va a ser la parte baja del estanque, ¿cierto? Hacia el carburador. ¿En qué posición debo andar yo? Siempre debo andar en la posición ON. Cuando paro, sobre todo si la moto va a estar parada un tiempo, voy a cambiarme a la posición OFF. Ya, lo ideal es que siempre que la moto estuviera parada, nos cambiamos a la posición OFF. Pero, sobre todo, si va a estar parada mucho tiempo. O si la moto ya es más viejita también, afecta más que yo active o no active, ¿cierto? El corte del paso de combustible. En realidad, el paso de combustible debería cortarse solo. Sin necesidad de la llave. Pero, después con el tiempo, en los carburadores, el combustible, de cierta forma, cae por gravedad. Y cuando ya los sellos están medio malitos, ¿cierto? Empiezan a filtrar cuando la moto no está en movimiento. En esos casos, va a ser 100% necesario que corten la llave de paso. La reserva. Jamás debo manejar con la llave en la posición reserva, a no ser que se me haya acabado toda la posición ON. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la llave tiene una forma de gestionar el combustible para que no quedemos botados en la carretera. En la posición ON va a caer, por ejemplo, el 90% del combustible que lleva en el estanque la moto. Si yo le sigo dando, no me di cuenta, y me bajé del 10% de combustible, entonces lo que tengo que hacer, sí o sí, es, o lo que va a pasar sí o sí, es que la moto se va a parar. ¿Ya? Y ahí, cuando la moto se pare, yo me voy a dar cuenta, obviamente, que no le eché combustible, que se me olvidó y que estoy en pan. Pero ahí tengo la cartita bajo la manga y me cambio de la posición ON a la posición reserva. De la posición ON a la posición reserva y ahí va a caer la última cantidad de combustible. Esa última cantidad de combustible va a permitir que yo pueda, esa última cantidad de combustible va a permitir que yo pueda hacer, ¿cierto?, que la moto vuelva a partir. ¿Cuánto combustible me va a entregar? Me va a entregar un combustible como para recorrer 10 kilómetros más o menos, dependiendo de la moto. Ya puedo tener reservas más grandes o más pequeñas, pero pongámosle más o menos 10 kilómetros. En esos 10 kilómetros, ¿qué debo hacer yo? Buscar una bomba lo más rápido posible, y obviamente cargar combustible. Cuando cargo combustible, necesariamente debo cambiar nuevamente la posición de la llave de la posición reserva a la posición ON. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que cuando yo de nuevo haga... va a permitir que yo que cuando yo de nuevo tenga este problema, de nuevo tenga la reserva disponible. Si yo siempre estoy en la posición de reserva, va a caer todo el combustible de una, y cuando se me acabe y no me dé cuenta y quede en pana por combustible, no voy a tener la reserva disponible porque ya la agoté sin que me avisara de una o de otra. ¿Ya? Entonces, es importante aprender para qué sirven las posiciones de la llave de paso. Y yo les digo que hay muchos motociclistas que ni siquiera saben que la moto tiene una llave de paso. Ni siquiera saben. Así que, ¡ojo con ella! ¡Gracias! 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 ¿Te hago una consulta, Bastián? ¿Me puedes decir qué es lo que se está proyectando en la pantalla ahora? Tengo esa duda. ¿Se está proyectando la página de Práctica 3 o se está proyectando la página de Gmail? ¿Me podría responder eso, por favor, amigo? ¿Me podría responder eso, en ningún momento ha cambiado una pantalla de correo electrónico? ¡Gracias! 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 Te lo agradezco mucho, Bastián. pero es igual quiero ver la clase ya gracias Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar del famoso sistema de escape, ¿ya? Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambies ni lo modifiques, ¿ya? Normalmente uno lo cambia o lo modifica para que suene más. Idealmente no lo hagas. Yo sé que la mayor parte de los motociclistas lo hacen. ¿Pero por qué te digo que no lo hagas? Para empezar, porque el escape que trae la moto, ¿cómo lo trae? Es de buena calidad. Ahora, como es de buena calidad nuestro escape, ¿cierto? Permite, como es de buena calidad nuestro escape, permite que este escape realice gestiones que no va a realizar un escape barato. Por ejemplo, el escape de la moto en la actualidad va a traer un buen silenciador que va a durar un buen tiempo en lo normal, ¿cierto? Y además de eso, va a tener, ¿cierto? Aparte del silenciador, va a tener un convertidor catalítico en muchos casos en la actualidad. Es por ello que las motos han aumentado de valor desde un tiempo a esta parte. Aparte de la inflación, ¿cierto? Etcétera. Las motos han incrementado su valor, ¿por qué? Porque las motos en la actualidad traen convertidor catalítico, traen inyección electrónica, ¿cierto? Y son cosas que antes no traían, ¿ya? Entonces, no debemos llegar y quitarlo porque si no más, ¿por qué? Porque le estamos haciendo un daño a la moto, la estamos desmejorando. Menos si lo que queremos poner es un escape barato, ¿ya? Un escape de mala calidad, un escape de dudosa procedencia, como le digo yo, ¿ya? Por último, si vamos a cambiar el escape, pongamos un escape que cumpla con todo lo necesario y que realmente mejore el performance de la moto. Si no, mejor no gastemos estos 60.000 pesos que valen los escapes baratos, ¿ya? Para que ustedes sepan, un escape de buena calidad puede costar fácilmente 600, 700.000 pesos, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ya vean bien lo que van a cambiar, ¿ya? Normalmente, yo les digo que es difícil decir que no lo hagan porque es algo que está como muy arraigado en la cultura del motociclín, cambiar el escape, ¿ya? Pero les digo que por último, si lo hacen, que ojalá no lo hagan, pero si lo hacen, que lo hagan por un producto que realmente mejore la moto y no la empeore. Muchas veces les ponen la moto de escape barato, les sacan el escape de fábrica, que es de buena calidad, le ponen un escape barato, ¿cierto? Para que suene más, etcétera, y al mes, a los dos meses, el escape anda, pero todo suelto, funcionando todo mal y todo feo, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello, queridos amigos, ¿ya? Mucho ojo con ello. Dice, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambien ni lo modifique el silenciador para aumentar este ruido. En los motores de dos tiempos, ¿cierto? Dice que el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor. Es decir, los escapes de dos tiempos y de cuatro tiempos no son iguales. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando este sea abierto. Los gases, aunque el espacio sea abierto, se pueden ir acumulando en el lugar. Por lo tanto, lo ideal es que no tengamos un vehículo funcionando si es que el vehículo no se va a estar moviendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque podríamos llegar inclusive a intoxicarnos con monóxido de carbón. Y ahora vamos a hablar un poquito de la refrigeración. Dice, existen dos tipos de sistemas de refrigeración. Por aire o mediante líquido. Agua o aceite. Refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Recuerden que estamos hablando en este momento de la refrigeración por aire. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. El motor limpia las aletas y se encuentran sucias. Importante. Las aletas son esto que está aquí, miren. Este es un motor que es refrigerado por aire. Tiene esta estructura, estas líneas, estas aletas. Estas aletas permiten que exista refrigeración, pero estas aletas dependen de que exista aire, dependen de que exista una circulación de aire entre medias. Si esta circulación de aire es insuficiente, el motor podría recalentarse. Por lo tanto, estos motores no están hechos para estar funcionando y estar detenidos. Están hechos para que cuando estén funcionando, estén avanzando. Eso es. Luego, tenemos que también tenemos refrigeración que es líquida. Es decir, por dentro del motor circula una corriente de agua y esa corriente de agua hace que el motor se vaya a refrigerar. El agua va tomando el calor del motor y se la va llevando un radiador. Los radiadores y las motos que tienen este sistema normalmente tienen un sistema también de ventiladores forzados. Los ventiladores se ponen a funcionar y al ir funcionando empiezan a refrigerar la moto, aunque la moto no esté en movimiento. Tienen sensores y cuando los sensores detectan que la moto no está en movimiento, activan estos ventiladores y le tiran aire al radiador para que el radiador se vaya refrigerando con el tiempo. Entonces, refrigeración mediante líquido dice que por un sistema especial de canales, ya es como que el motor estuviera perforado por dentro y le hiciera unos túneles, ya circula un líquido en torno a los cilindros, principalmente porque ahí es donde más calor hay. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motosiquietas cuentan con el electroventilador de enfriamiento forzado. Además, recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Muy, muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Dice la transmisión. Existen tres tipos de dispositivos de transmisión. Vamos a volver un poquito, me faltó algo. ¿Ya? Ya, con respecto a la refrigeración líquida, también se le dice refrigeración por agua. ¿Ya? El agua, la refrigeración por agua, no es solo agua. Sí está hecha a base de agua, pero el agua está mezclada con otro elemento que se llama etilenglicol. Por ejemplo, este etilenglicol permite, ¿cierto?, que el agua se mantenga en un rango de temperatura más amplio de forma líquida. Si está líquido por más tiempo, puede circular y refrigerar de mejor forma. Dependiendo de la concentración de etilenglicol que yo voy a tener, voy a tener más o menos aguante, ¿cierto?, a la congelación y a la evaporación. Por ejemplo, el agua se congela a los cero grados y se evapora o ebuye a los cien grados. ¿Ya? Esa es la norma, por decirlo así, la norma general. Pero cuando yo mezclo el agua con etilenglicol, puedo modificar y hacer que el agua se congele a los menos cuatro grados, por ejemplo, o menos incluso, dependiendo de la concentración, y que se evapore a los 112 grados o más, incluso dependiendo de la concentración. Entonces, es muy importante que el sistema de refrigeración pueda funcionar de la mejor forma posible. ¿Ya? La transmisión. Existen tres tipos de transmisión. Tenemos la transmisión por cadena, que es esta que está acá. Tenemos la transmisión por correa, que es esta que está acá. Y tenemos la transmisión por cardán, que es esta que está acá. La transmisión por cadena es la más común y corriente de todas, la que está en la inmensa mayoría de las motos. Después tenemos la transmisión por correa, que la podemos ver principalmente en las motos scooter. Y después tenemos la transmisión, ¿cierto?, por árbol articulado, también conocido como cardán, que la podemos ver en algunas Kawasaki grande, en algunas BMW, pero grande, en algunas Virago, etc. Ya, motos igual que son un poquito más refinadas, un poquito más costosas, un poquito más trabajadas, ¿ya? Pero, ¿de cuál vamos a hablar? Vamos a hablar de la transmisión por cadena, ¿ya? Principalmente les voy a decir que la transmisión por cadena, ¿cierto?, tiene una cadena, una Catalina, que es esta que es el piñón de la rueda, y un piñón, ¿cierto?, que sale del motor, que es el que saca el movimiento desde el interior del motor hacia el exterior del motor. Al piñón le adosamos la cadena, y con la cadena, ¿cierto?, empezamos a hacer girar, ¿cierto?, nuestro... Nuestra rueda y hacemos andar nuestro vehículo, ¿ya? Cosa importante, la cadena nunca puede ir 100% tensa, la cadena debe tener una holgura en la parte baja. Por ejemplo, si está aquí la cadena, y yo la toco con el dedo y la levanto, obviamente cuando la moto esté parada, ¿cierto?, la levanto con el dedo, la cadena debe moverse un poquito, ¿ya? Más o menos unos dos dedos, ¿ya?, de holgura desde abajo hasta arriba. Además de eso, no es solo la cadena lo que se cambia, se cambian la cadena y los respectivos piñones. No siempre es necesario cambiar el piñón, en lo ideal, ojalá sería cambiar piñón y cadena siempre. ¿Por qué? Porque la cadena gasta el piñón, y cuando pongo una cadena nueva, puede ser que el piñón no embone perfecto con la nueva cadena. Si el piñón está gastado, sí o sí debe cambiarlo. Si el piñón no presenta mayor daño, mayor desgaste, podría hacerlo aguantar para la siguiente cadena. Eso va a depender del técnico que esté revisando nuestra moto en ese momento, ¿ya? Y tenemos que ponerle ahí atención a esa cadena, a esa moto en general. Ya, queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Espero que te haya gustado la clase, amigo Bastián Ovalle, y que mañana te vaya excelente en tu examen de conducción, ¿ya? Muchas gracias por estar toda la clase conectado, y espero que te vaya muy bien. Veo que levantaste la mano, Bastián, pero cualquier cosa que me quieras consultar, hazlo como lo has hecho hasta ahora, por medio, ¿cierto?, de los mensajes, ¿cierto?, de las preguntas de acá del Zoom, ¿ya? Voy a quedarme unos minutos más conectado para ver si tú necesitas decirme algo o algo así, ¿ya? Por ahí viene. Ya, muchas gracias, profe. Dice, un saludo. Un saludo para ti también, y insisto, que te vaya muy bien en la municipalidad. Yo voy a la municipalidad el día jueves, esta semana me toca renovar licencia, así que también deséenme suerte a todos que me vayan muy bien, ¿ya? Y a todos ustedes también que les vaya muy bien. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, esto es practicates.cl. Yo soy Ricardo Cornejo, sean lo más prudentes posible, ¿ya? Tratemos de evitar los conflictos en la calle, tratemos de... Yo, a mí también, de repente, ¿cierto?, me dan ganas de miliar con otros conductores, pero tratemos de evitarlo al máximo, ya, porque no sacamos nada. Ya, les mando un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos, chau, chau. Ojalá que tomen una rica once con unas buenas sopa y pías con Zabai. Ya, nos vemos, chau, chau. ¡Gracias!